En la colonia de la Luz del Mundo, en barrio Alemania, en Palmar Norte, un puente deja sin paso a los vehículos quienes lo utilizan a diario. Ahora están a la espera de que la Municipalidad de Osa tome cartas en el asunto, ya que esta vía es muy utilizada por los transeúntes y estudiantes que se dirigen a los diferentes centros educativos. Colaboró con esta información Sidney Brown.